Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Hoy vamos a preparar una bebida vegetal, en este caso será de chufas, una horchata de chufas un poco especial porque no va a tener azúcar. Le vamos a poner canela, le vamos a poner un poquito de piel de limón y en sustitución del azúcar voy a utilizar unos dátiles, un par de dátiles troceados. En la descripción tenéis la receta para preparar un litro, yo voy a preparar medio litro solo. ¿Qué hay que hacer? Poner las chufas en remojo la noche anterior, al día siguiente las escurrís, las volvéis a enjuagar y las ponéis en un bol que vais a utilizar para preparar la horchata. ¿De acuerdo? Ahora la vamos a preparar. Para prepararla podríamos utilizar un robot de cocina, una máquina para hacer bebidas vegetales, lo que tengáis en casa, pero no todo el mundo tiene estos electrodomésticos, por lo tanto yo la voy a hacer simplemente con este electrodoméstico, que es lo más básico y más sencillo y para que veáis que no tiene ninguna complicación y lo podéis hacer también en casa de esta forma. ¿Vale? Pues venga, vamos a prepararla. Aquí tengo el medio litro de agua que os comentaba, en este caso 100 gramos de chufas, puestas en remojo como os he dicho el día anterior. Aquí tengo un dátil grande troceado, tres trocitos de piel de limón, solo la parte amarilla y una pizca de canela en polvo. Lo vamos a triturar. Bueno, ya la tenemos triturada. Ahora la dejáis reposar 10-15 minutos antes de colarla. Deciros que la chufa es un tubérculo con muchísimas propiedades. Es rica en fibra, con lo cual tiene propiedades prebióticas, es decir, nos mantiene sana la flora intestinal. Tiene muchísimos minerales, calcio, magnesio, hierro, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, vitamina E. Es rica en grasas saludables, tiene ácido oleico como el aceite de oliva virgen, ácido en el no oleico como las avellanas o el sésamo. Por lo tanto, no penséis en la chufa simplemente en verano, sino que podéis preparar bebida vegetal de chufas durante todo el año, sin azúcar añadido. Además, las ventajas de preparar vuestra leche casera son muchas. Primero, es mucho más sostenible, más económica, no generáis envases en forma de residuos. La leche no está pasteurizada. Esto qué quiere decir, que la tenemos que consumir en un plato de dos o tres días como máximo, pero al no estar pasteurizada tiene muchísimas formas propiedades a nivel nutricional. Pues esperamos los 15 minutos y la colamos. Bien, ya han pasado los 15 minutos, ya podemos colar nuestra horchata. Yo lo voy a hacer de la forma más rudimentaria posible, para que todos podáis prepararla en casa. Pero si tenéis una bolsita de tela para filtrar leches vegetales, podéis hacerlo allí. Si lo hacéis con un robot de cocina que separe la pulpa del líquido, pues os ahorráis el paso. Esta receta la encontraréis en mi libro de frescor de gana, que es un libro de helados, de sorbetes, de granizados, pero también hay bebidas vegetales. Y ahí también os propongo el granizado de chufa, que si hacéis más cantidad de horchata, podéis preparar también un granizado que está buenísimo. Así necesitamos un poquito más de paciencia, porque el colador tiene que filtrar toda la pulpa. Pero bueno, son un par de minutitos y ya está. Si generáis mucha culpa, lo que podéis hacer es ir vaciando el colador, para que no se lleve. Ya tenemos nuestra horchata a punto, lista, para meterla en el refrigerador y al cabo de dos o tres horas ya podemos disfrutarla. Espero que os guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.